Música Los bosques ayudan al equilibrio del medio ambiente, pero cada año están disminuyendo. La ONG TETEC tiene más de 20 años ayudando a conservar el medio ambiente y a empoderar al campesino. Y para poder hacer un cambio es necesaria la ayuda de todos. Por eso es necesario tu ayuda. Ayúdanos a seguir conservando el medio ambiente. Para ayudar solo necesitas seguir los siguientes pasos. 1. Realizar la transferencia bancaria o depósito bancario a la siguiente cuenta destinada a la recaudación de fondos para la campaña de cero deforestación. Paso 2. Para poder llevar un registro transparente y emitir el certificado, necesitamos que nos envíe el comprobante del depósito al siguiente correo electrónico. Cerodeforestacionenperu.com 3. Para efectuar la deducción, esta se realiza en la declaración jurada anual, tratándose de donaciones en efectivo. Se considera el año cuando se entregue el importe donado a DETEC. También se puede apadrinar un bosque familiar. El nombre adoptado para esta persona sería de padrino asociado, cuya parcela puede ser identificada por internet, dialogar con la familia asociada, cuya finca puede ser visitada cuando lo desee. En caso de tener alguna duda o consulta, o simplemente requieran más información, estaremos gustosos en atenderlos. Puede comunicarse con nosotros en los siguientes teléfonos 999-050-504 o al 446-6345 o en los siguientes sitios web www.cerodeforestacion.org o a www.detec.org.p